Hola soy Arbe y hoy os traigo este pollito de pascua Bien, empezamos poniendo parafina maleable a fundir Tenemos este trocito de negro que vamos a utilizar después Tenemos anilina amarilla para el pollito Es líquida y es para velas Tenemos la cáscara de un huevo Y que más tenemos, tenemos cola, cola de carpintero Este molde que emplearé Aunque no estoy segura Y empezamos por aplicarle la cola al huevo Vamos a barnizar, a pintar el huevo con cola por fuera Para endurecerlo Básicamente es para eso, para endurecer la cáscara de huevo No pasa si os quedan zonas con más cola o con menos, es lo mismo Es darle una capa Y listo, no tiene por qué ser uniforme Así Y por aquí también No, no le he echado en el borde Por el borde de donde está roto Porque lo vamos a romper un poquito más después Así extendemos bien la cola Y ya nos llega Vamos a posarlo ahora para que seque Y esperamos a que seque mientras se funde la cera Bien Ya tenemos la cera fundida Cambio este molde por este otro que es más pequeño Para hacer el cuerpo Aunque sea irregular Y este para hacer la cabecita Bien, separamos ya el huevo que ha secado Tenemos esta mecha Ya encerada Que es lo mejor para utilizar en el molde de huevo Y le vamos a poner esta piecita de metal Este ojalito Introducimos Y con cuidado A ver, ahí Que se aguante Ahí Y apretamos un poquitito Así Ahí ya se aguanta perfectamente Vamos a tomar la medida por el tamaño del huevo Vamos a ver Aquí Así lo trocimos dentro Y dejamos bastante espacio Que va a ser un poquito más que el cuerpo Por aquí Y cortamos Bien Ya tenemos Ahora sí Vamos a empezar A cortar A romperle un poquito más La La entrada A la A esta cáscara de huevo Para que se vea bien el pollito Si Ponemos La mecha dentro Y ahora Le vamos a aplicar la Anilina Con muy poquito Muy poquita cantidad No vamos a echar una gota Simplemente Vamos a pasar una varilla De De Madera Y con lo poquito que hemos cogido Ya nos llega para darle color A esta cera Es un amarillito Pálido Color pollo Así Retiramos ya La anilina Pues ahora Primero Vamos a verter La cera Dentro del huevo De la cáscara del huevo Hasta Un poquito más de la mitad No lo echéis Hasta arriba De todo Eh Que después Hay que introducir El cuerpo Del pollito Así Le vamos a poner Ahora un tutor A esta mecha Este mismo Y Centramos La mechita Ahí Bien Ahora Voy a echar La cera Para hacer la cabeza En este molde Que diréis Uy como sacan La cabeza De aquí Porque tiene bolitas Una de esas bolitas Va a ser El molde De La pieza De la cabeza Y ahora En lo que va a ser El cuerpo Que es un molde Pues para hacer Eh Dulces Bien La dejamos Apagamos La cera Ahora Eh No ha enfriado De todo Esta cera Y vamos a aprovechar Que no ha enfriado De todo Y le vamos a poner Dos varillas Uno Para la que va a ser La cabeza Y otra Para la que va a ser El cuerpo Que estén Centradas Las varillas Y dejamos Enfriar Un poquito Más Bien Voy a aprovechar Voy a A quitar Esta cera Así En lámina Me es más fácil De utilizar Después Si la necesito Ya tengo La La lámina De cera Lista Por si Tuvía que utilizarla Después Bien Vamos a Separamos Separamos Las cosas Y vamos A desmoldar La cabecita No está fría Del todo Esta cera Os recuerdo No está fría Del todo Por eso Se va a romper Ahora Cuando la quite ¿Veis? Se hacen Deshacen Las bolitas Ahí Me falta La de la cabeza Vamos a ver Aquí Perdonad Que me voy Fuera De De plano Aquí tenemos La cabecita Esto Otro Lo aprovecharemos Después Y ahora Retiramos El cuerpo Bien Quitamos El palito Y comprobamos Que encaja Bien En la abertura Del huevo Si Vamos a quitarle La El soporte Para verlo Mejor Primero Primero Vamos a ponerle A unir La bolita De la cabeza Con el cuerpo Con el mismo palito Y que salga Un poquito Más Así Que salga Un poquito El palito Que es por donde Va a pasar La mecha Después Que hemos dejado En La cáscara Del huevo Voy a aprovechar Ahora Trocitos De estas bolitas Para ir Sumándole un poquito De cera Al cuello Del pollito Para que no haya No se No se despegue Después Recordad Está blandita Esta cera Porque aún No ha enfriado Del todo La vamos a dejar Así tosca A que enfríe Bien Ya ha enfriado Y he puesto A calentar Otra vez La cera Que me sobró Voy a ir Devastando Aquí En el cuerpo Del pollo Para hacerlo Un poquito Más redondeado Más Más bajito Más Forma De De cuerpo De pollito Vamos a hacer Solo lo que es El tronquito Del Del pollito Nada más Así Poco A poco Quitamos Y porque Estoy fundiendo La cera Bien Estoy fundiendo La cera Porque le vamos A dar unos baños A este A este pollito Para darle Más forma Y cuerpo Porque Bueno La bolita Es pequeñita Y quiero que sea Una cabeza Un poquito Más grande Así Ahí va Ya lo dejamos Le metemos El palo Hacia adentro ¿No? Para poder Bañarlo bien Bien Ahora si Está fundida La cera Le voy a dar Unos baños Más en la cabeza Que se redondea Así Y también Parte en el cuerpo Pero sobre todo Lo que es la cabeza Seguimos bañando Ahí Esto Lo que necesitéis ¿Eh? Hay veces Que Necesitáis Darle más capas Otras menos Más o menos Vais a ver Lo que va a ocupar En el huevo Y que esté Que haga una especie De proporción Bien He quitado Un poquito Del cuello Voy a seguir Quitándole Porque ya Se estaba Se estaba Deformando Mucho La La cabeza Y el cuerpo Se estaba Uniendo Demasiado Entonces Les quito Un poquito Del cuello Así Unas Las quitas Y vamos A bañarlo Otra vez Quiero que Este más Definida La cabeza Que no Sea todo Un Un montón Aunque le vamos A dar Un baño Al cuerpo Más Definida La cabeza Veis Ya está Más Redondita Dejamos Enfriar Un poquito Y bien Volvemos A hacer La lámina Ahora Con la cera Es la cera Que me quedará De las bolitas Y Y eso Y la Y la otra lámina Quitamos Y esta lámina La aprovecharé Si ahora La necesito O O más adelante En otro vídeo Bien Ahora Que ya tenemos Aquí Más o menos Dada la forma Voy a seguir Tallando Aquí tenéis La forma Y con El seca Perdón Con la pistola De calor Vamos a aplicársela Alrededor Para volver A ablandarla Un poquito Solo Para poder Darle forma Con los dedos ¿Veis? Le vamos dando Forma Con los dedos Y como si fuera Plastilina Perdón Otra vez Mil perdones Por irme De cámara Ahí Y así Le vamos dando Le vamos dando Forma Con las manos Simplemente Le subo Un poquito La cera Hacia Del cuello Hacia la cabeza A ver Si aquí Podemos ver Algo más Ahí Veis Que le subo Un poquito La cera Hacia la cabeza Para Afilarle Un poquito El cuello Hacerlo Un poquito Más Delgadito Así Más o menos Va la forma No lo voy a hacer Muy detallado Este Este pollito Porque Porque bueno Que no quería Hacer un vídeo Muy largo Quitamos ya El palito Para ver si Comprobar que Entra en el huevo Y efectivamente Entra en el huevo Le quitamos Un poquito Para que No esté tan justo Dentro del huevo Así Y alisamos Y alisamos un poquito Bueno Primero comprobamos Si ya queda Más flojito Bien Bien Voy a aprovechar Estos trocitos Que he cortado Para hacerle Unos Unos churritos Unos churritos Para ponerle De De flequillito Al pollo Como si fuera Una Una especie De cresta Pero En color amarillo Paso el palo Para que Para tenerme guía Para la mecha Por donde tienen que ir Los Estas plumitas Así Ya Ya tengo la guía Ahí tiene que estar El agujerito Pues Delante del agujero Le voy a poner Las plumitas Una Cojo otra Ya veis que Esta acera Es una maravilla Se Se modela Que es una Maravilla Hombre Si Siempre Si os pasáis de calor Sabéis que os va a derretir Veis Hemos puesto Cuatro Cuatro caracoles Bueno Cuatro Plumitas Digamos Y vamos a ponerle Otra más Así A ver Que os lo enseño Ahí Dando forma Que se me ha deformado Un poquito Ahí Ya tenemos Ahora nos falta El pico Y los Los ojos En un principio Voy a hacerle El pico en negro Pero no se yo Si me convencerá Voy al primero En negro Y si no lo convence Pues se lo cambio Nada Le hacemos También un rulito La aplastamos Un poquito Y le damos En forma De Ponte aguda En un extremo Abrimos un poquito Con el cúter Y ya veis Que se pega Sin dificultad Me ayudo Esta herramienta Para unirlo Un poquito Un poquito más Pero parece que queda Muy oscuro Para un pollito O quizás Si fuera Otro pájaro Bueno Lo tengo de guía Voy a ponerle Los ojos Bien Para los ojos Volvemos Vamos a una De nuestras pastillas De De la cera Sin trabajar Vamos a hacer Una bolita Esto no tiene Ninguna complicación Como si jugáis Con plastilina Hacéis una bolita Y la aplastáis un poquito Y ahora la otra Así Y vamos a ponérselos Ahí Y ahora el otro Aquí está Y ahora un poquito De negro También una bolita Un poquito más pequeña Y la aplastamos Encima de la blanca Probamos Si nos sirve Definitivamente Dentro del huevito Pasamos la mecha A ver Que está un poco difícil Voy a pasar Voy a agrandar Un poquito el agujero Con el palo Se había cerrado Un poquito Por eso le costaba Salir a la mecha Vamos a ver Ahí Si tenéis miedo De que De no poder Cogerle bien la mecha Dejársela un poquito Más larga Cuando la pongáis Yo ya la he cogido Aquí Y ya veis Sobresale Bueno pues Bastante justa Bastante justita Aún la voy a cortar Un trocito A esta mecha Pero bastante bien Pero bastante bien Lo ves Queda ahora flojito Quitamos los restos De cera Que me quedo Por fuera del huevo Y ahora Pintura Pintura para el huevo Como si fuera De pascua Yo voy a hacer Yo voy a hacer Un zig zag Con Con el color Violeta Y con el amarillo Unos puntitos Bueno amarillo Naranja Unos puntitos Vamos a Aplicarle Bien Muchísimas gracias Por llegar a este punto Del vídeo Aquí está El resultado final Al final le cambié El piquito El uno en naranja Muchas gracias Por verme Si aún no estás suscrito Suscríbete Darme un like Y nos vemos Chao